Jasmín del Paraguay Buen día Jasmín Selección de Polcas Paraguayas Así canta mi patria su himno de fe Rayendo el mundo y vento de su vigor La fuerza que condenida renacerá Rayendo la paz, la dicha para vivir Desde muy lejos yo te recuerdo patria querida Y a tu venaje cantando siempre cantando voy Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora Hasta mi tierra que todos llaman el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis andanzas Pero no tiene lo que tú tienes mi gran nación A esos lados ríos y selvas que yo les canto Y a esas mujeres de ojazos negros que saben amar Tus melodías, cosas que son de lo más bello que tienes tú Y al mensajero tuyo seré canciones llevo a repartir Así en la pinta yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre cantando voy en tu homenaje mi Paraguay Soy la dulce embajadora de mi patria el Paraguay Soy la gracia más morena que nació para cantar Soy el trino de la selva de mi patria el Paraguay Con el arpa y las guitarras son serpejos de cristal Canto, bailo, río, sueño Traigo dentro fresco manantial Canto, bailo, río, sueño Traigo mieles de mi Paraguay Soy la dulce embajadora de mi patria el Paraguay Soy la gracia más morena que nació para cantar Soy el trino de la selva de mi patria el Paraguay Con el arpa y las guitarras son serpejos de cristal Canto, bailo, río, sueño Traigo dentro fresco manantial Canto, bailo, río, sueño Traigo mieles de mi Paraguay Muy bien, muchas gracias Hagan bien, muchas gracias Hagan bien, muchas gracias Y que tú ya contratas 0971-823-468 Fernando, buen día Leí, me va a ver o vi Hagan Gracias por ver el video